Que me acompañe en la ofensa que me hace llorar, que me hace llorar Todas en la posibilidad de mi amor caminar La victoria de poción, la victoria que no me aporte, la victoria que no me aporte Para que se posante, que es tan interesante La victoria de poción, la victoria que no me apante, que es tan interesante para seguir en el camino, para cruzar la vida, para poder ser la vida. La arrequilla devoción de la vida, que no te corte la bendiga, que no te corte, para brindar los años, para poder ser la vida. La arrequilla devoción de la vida, que no te corte la bendiga, que no te corte la bendiga. La arrequilla devoción de la vida, que no te corte la bendiga. La arrequilla devoción de la vida, que no te corte la bendiga. La arrequilla devoción de la vida, que no te corte la bendiga, que no te corte la bendiga. La arrequilla devoción de la vida, que no te corte la bendiga. La arrequilla devoción de la vida, que no te corte la bendiga. La arrequilla devoción de la vida, que no te corte la bendiga. La arrequilla devoción de la vida, que no te corte la bendiga. La arrequilla devoción de la vida, que no te corte la bendiga. La arrequilla devoción de la vida, que no te corte la bendiga. La arrequilla devoción de la vida, que no te corte la bendiga. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!